...una chigota que cumple 20 años de vida, ¿sí? Nació en febrero del año 1997 en Herencia y lo hacían, como los vamos a ver ahora, vestidos de mujeres, un clásico imitando ese estilo que podían ver en las retransmisiones de los carnavales en Cádiz y lo han hecho tan bien, tan bien, tan bien y su fama ha ido creciendo y creciendo y creciendo que se ha prendido arriba y ya, en falla, en lo que es como su segunda casa prácticamente como su segunda casa ¡Madre mía! ¡Qué buena idea de entrada! Además de ese certamen nacional de Chigotas, de Cádiz han estado en más de 20 localidades ganando muchos de los concursos y de los certámenes a los que se presentaban con sus muy originales tanguillos, buplés y pasadores en estos no han dejado títere con cabeza desde toreros, canteros, marionetas, salíos, muñecos de una tópola el año pasado de alfinistas y este 20 aniversario quieren volverle a hacer un niño a la que fue su primera actuación la madre que nos parió es un homenaje para esas mujeres de la mancha que seguro que todos tenemos en la cabeza esas mujeres tan... tan suyas tan suyas, ¿no? bueno, pues a eso nos van a pregonar pero tened cuidado cuando salgáis de aquí no les vayáis a confundir porque os puede parecer lo que le ocurriera también a don Miguel de Cervantes hace unos cuantos años que dijo eso de ¿dónde estás? que no pareces esfera de la hermosura belleza a vida humana de vida con postura bueno, vamos a ver la belleza que tienen estas damas la madre que nos parió con ustedes de herencia ¡Los Pelendeques! Lo siento, un Pelendeques hemos llegado, van a venir ahora pero estamos allí de carnavales también un placer venir aquí a Ciudad Real a este carnaval pero hemos llegado un poquillo tarde Rolando, ¿dónde estás? ven un poquito conmigo, macho que es la rica alegría que hoy día hay más para ti cuando me han dicho un placer puedes tocar cuando me han dicho que tenía que hacer tiempo antes de llegar a la chirigota digo, hostia, que me ha tocado pero sabiendo que estaban ronando estaba desasegurada da un besazo sinceramente un placer compartir tarde con Puerto Llano con una fama chirigotera tremenda con Mazantini que solamente el nombre ya tiene las piernas y con don Rolando antes le he dado un cuantazo ahí en el virtual y no me ha respondido un placer y vamos chicos eso es Pelendeques gracias Rolando aplausos aplausos ríe el otro día que me dije mi marido dice vamos a un poquito a compenetrarnos desde que te vamos cansados y le digo a mi marido a Juan llevamos 25 años pasado y no me has comprado un canario y mi marido es que no sabía que me quieran con la voz ¿lo habéis oído? me hagan solo voy a averiguar por aquí es 60 y 25 el de mi es 70 y 25 y una policía que le vengo yo diciendo a mi marido que el dichoso carnaval acaba conmigo amo ¿tú te crees? que me levanté me puse a barrer la vuelta a la calle como cada mañana Juana buenos días ¿tú ya sabes dónde está la manía? ¿qué ha pasado? que preñaza ha quedado pero luego te cuento que vuelvo para dentro que tengo el pulsero y el fuego muy toca cocido que sale divino con su caldo su jamón y su cojito mira por ahí viene el vecino ay loquita me tiene unos músculos un cuerpazo vamos un morenazo ni quitar ni poner igualito que mi tete mi marido eso sí cuando lo conocí parecía rapid pero oye empezó a quedar secado a coger sobrepeso y ahora mismo en lugar de papi se parece el esteso como te iba diciendo el bichoso carnaval que me está consumiendo que llevo dos meses cosiendo mi Kevin Antonio se pone lo que sea mi Juana María Inmaculada y esa no es mi fe y me tiene cuarta cuarta que si no se me cifra arreglame la falta que niña más petalta si llego de alborso como una cojurera con hilo de colores agujas tijeras también la canilla de tal cremallera no saca la guiña de asar tu coche de que tengo carrete pa coserle un vestido a falete vos sabes que te digo que estoy hasta allí que quien se ha creído que soy que ya me lo han pensado como la fuerza de yo perdón yo se estoy abriendo contando de parido pero es que me lío me lío me lío y no puedo parar y mira que ahora ya mi parido sin cenar pero ya que estoy aquí pues quería aprovechar y por eso le voy a cantar porque estamos cannavás no te digo si no estás tú que voy a hacer si no estás tú si no te da la fuerza pa' subirme a que alentar si te llevo esperando todo el año y para que te va a volerte a mi plazar que tú no eres canta fuerte vamos a disfrutar que va a dar que va a dar que va a dar que va a dar la fuerza que va a dar 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 esa pieza que esa pieza ¡Que se llama Carnaval! ¡Bien! ¿Por qué estamos terminando ya? ¡Bien! Un matrimonio acostumbrado. Un matrimonio acostumbrado. ¿Quién le dice la mujer? ¡Baja para abajo! ¡Que hay gente! ¡Manolo! ¡Hay gente! ¡Que no hay nadie! ¡Que baje que hay gente! ¡Manolo! ¡Y ella! ¡Manolo! ¡Baja la gente! ¡O baja ella! ¡Y el detrás! ¡Encienden la luz del comedor! ¿Quién anda ahí? Yo vengo a robar, yo lo he venido a matar. Pero claro, me habéis visto la cara. Pero yo he venido a robar, yo lo he venido a matar. Pero claro, me habéis visto la cara. Ya os tengo que matar. Ya os tengo que matar. Yo lo siento mucho, pero os tengo que matar. ¿Cómo se llama usted? Voy a empezar por la mujer, por delicadeza. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Teresa. ¡Anda! ¡Como tú! ¡Como tú! ¡Como tú! O su padre. ¿Ha dicho su padre? Bueno, caray, ya se puede para cualquier cosa. Dice, yo me llamo María Teresa. Ya no le puedo matar. A ver cómo le paso yo a usted. Usted, si se llama usted igual que mi madre, no puedo matarle a usted. Pero usted... ¡Ay, hijo mío! A usted sí tengo que matarle. Usted me ha visto la cara. Yo no lo venía a matar. Yo venía más que a robar. Pero... Me ha visto la cara. Yo tengo que robar. Yo tengo que matarle a usted. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo María Nolo. Dice, pero el pobre común tú me llama María Teresa. Bueno, veinte años actuando los pelendeques en toda la comarca. Este verano pasado estuvimos en la Velana Zarena aquí en Ciudadral. De verdad, de corazón, un placer este sábado de carnaval estar con todos vosotros en Ciudadral. Que lo paséis genial. Que disfrutéis. Y veros las caritas sonriendo. Eso es nuestro más... ¿Eh? Eso es la hostia. Rolando, luego te explico lo que es eso. Eso es Poplona. Esa es nuestra mayor alegría. Va ese paso donde. Una cosa, Rolando. Cuando decía lo de un morenazo, sí, iba por ti. Rolando. 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 A todas las mujeres. Rolando. Rolando. Antes de nada quisiera imponer el gran respeto que yo siento hacia la mujer Esa madre luchadora que lleva a su casa sola sin tener nunca la fe Y esa crea fue lo imposible por llegar a fin tener Esa mujer que sin dudar se deja en arma por sus familiares Por trabajar sin descansar y nadie le conoce lo que vale La que empieza la clara del día, su jornada y termina el día Ya por la noche, otro día que se va Que se deja la piedra diario sin más canciones ni sueltos de horario Y con un beso, con un abrazo, ya está pagada Esa madre gasta, guarniana, firme, guarniana, de cada hogar Por su valor y coraje, que sirva este hogar Esa madre gasta, guarniana, de cada hogar Dice, pero oye, que además que es un octavo de universidad Que saca su trabajo de las de todos los días Dice, es una maravilla, tiene su mujer, sus cuatro hijos Dice, eso, eso es un cielo de chico Y le dice la otra cosa, entonces, casi, casi, casi como el mío Dice, porque el mío es un sol Sale y se pone, sale y se pone Vamos a hacer un cumplecito porque Seguramente que vosotras Porque las que cotidian son mujeres Bueno, aunque tú tienes cara Bueno, pero no de mujer De ser más vacil que la vida un novio Que aquí medio mundo habla de lo del medio Eso es así Es igual, si me voy a ir a lo mejor no lo veo más Si se enfada, eso es lo que pasa Que se afieren a lo que le pasa que vamos a hablar un poquito pues de lo que es esto, de esto. Pues para hablar un poco de esto, de la cana de mí. ¿Quiénes que hablan más de ti? Pues a ti. Vamos a ver, que está un poco de uso. ¿Qué es? Miguel, Miguel. Miguel. Miguel es un delincuente. Me viene, ya como que algo han echado de ese colegio. Porque espuma por un silo que la profesora. Ella se pone en la edad. Si no cambia la vida, decide conducta. Como no sé, Fernando, no sé, acá no va a terminar. Con su colegio niño, hasta luego acariciar, fue la ilusión. A ver qué le haces, cómo te comportas. No me sabe, no. Cuando dije a la joven, le veo a un crío. Por poco queda un ataque, porque pensé que ha vacío el río. Cuando bajo al mercado, pensaba la contra. Cochina, pocha, caña en el plato de mí. Y aquí da la barriga, que va a venir. Lleva la pancha, lleva la pancha. Llama, puja, usa, es una bruja. De grande, se te da caño. A ver qué vais a decir. Lo mío desprimías. No, 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 no. Lo mío no es feliz. Mi madre, que es un novio nuevo, no digo que sea un chaval, que el chico es muy raro y a los pocos extraños, además es muy tacaño. Ya me empieza a moquear, le puedo pasar por algo que ya le pasa, lo que no le pasa es que no le guste el carnaval. Ya, ya dice mi niña, que se va a vivir con ese gancho, que soy muy malita, que es independida, porque ya es mayor. Si coges el bancho, le lavo las uñas, se quiere independida, porque el hijo gusta de Cataluña. Pa' todos, pa'l pincar, o el sábado a comprar, o pira por la calle, el rato de mi cuña. Mira la María, Eva del Día, Eva del Día, Eva del Día, Eva del Día, esa es una culpa. Que nadie se te da engaño, a ver qué vais a decir, lo mío no es muy tía. No, 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 lo mío no es muy tía, lo mío no es muy feliz. Gracias. Bueno, estamos terminando, se encuentran los dos amigos, y le dicen, hombre, pero no, pero esto, ¿cuánto tiempo sin vete? Pero esto que es, hombre, pues ya sabes tú, los amigos, la familia, la parienta, pues aquí estamos, a ver qué van a hacer. Dice, oye, esta gente da, pues ha muerto, fue en el mecánico, pues ha muerto, fue en el mecánico, y dice, ¿qué tenía? Y dice, pues un taller. Mira que eso había arriba, ahí, en todo lo alto. Ese es muy fuerte, ¿eh? Lo he dejado en todo lo alto, ¿eh? Dice, ¿qué te ha pasado, María? Dice la que iba a preparar una tortilla con patatas, y me pasaban las patatas, y le mandaba al marido a comprar las patatas, y ha pasado un coche y la pillan, y dice, ¿qué ibas a hacer? Dice, pujarme un galón. Venga, vamos a decir pasos, le vamos a tener a todos los políticos, por lo menos un poquillo. Venga, va, vete a una serie. Y a Rolando, la que tú esperas después. Aquí en Ciudad de la Habla hay mucho de Podemos y todas esas cosas. Venga, Rolando y todos los políticos. ¿Qué es Rolando? No sabes dónde está el tío, Rolando. Esto no estaba en el contrato. Rolando no es lo que nos sobra antes, eso. No, es sobrante de tomate. Si es que llevo dos meses sin probar, joder, ahora no. Venga, hasta me voy a dar. Venga, va. Venga, va. Una serie. Venga, chicos. Ahora que nos han tocado, ahora que nos hemos ido para no volver. Venga, vamos. 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 Venga. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga. Venga. Un camarerón muy guita, muy guapa, como por ejemplo José Juan. Sale con el lapicerito, dice, por favor, dígame usted que quede para comer. Dice, perdón, dice, lo de los tres menús hay que elegir los dos platos. Sí, sí, bueno, porque primero me apren usted un cocido con su sopa, con su barrazo, con su cocino. ¿Puede ser? Sí, apuesto. ¿El segundo? ¿El segundo? Un pisto con un huevo, con cebolla, ¿sí o qué? Por supuesto. ¿Y el tercero? Y como el tío ya se veía que ya estaba barco de comer, dice, de tercero, la mira chaval así, te voy a comer los pequeños, tapar los pequeños. Dice, de tercero, te voy a comer dos chachos. La camarera de mi día dice, si está usted pasando, pues quítame el pito. Bueno, estáis bien, que estamos terminando, pero por saber si alargamos. Por el lado, si te tengo en el otro lado. Venga, va. Mi Bebe, estamos a lío, él siempre quiere regatar, este hombre no se cansa, le mete el tema, aunque haya gente delante, él mete la mano en mano. A mí ya me da vergüenza de este marrano, a ver si te quedas, que ya no eres ningún chaval. La otra noche llegó, y me dijo, niña, hoy me el barate, se quedó en pelotas, se sube al armario, imagínate, vaya a tu pesadillo, madre, que desdicha, le ha puesto todo a mí, es uno en el cuero y otro en la pincha. Cuando va mal de cao, el sábado a encontrarse, no pira por la tarde del brazo de mi cuña, mira la maría, que mal vestía, mira la arancha, y va la marxa, y la marxa, y la marxa, y la marxa, y la marxa. Este año, este año, para cabalgata, mi Bebe, fue levanta esa noche, ya fue la que un paciente, va a echar una mano, y él no lo hubo un momento, porque es un troto de pan. ¡Gracias! 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 Y yo me he traído a mi Macu, a mi Macu, porque mi Macu tiene mucha felicidad, mucha ilusión por conocer a Ronaldo, que nos es que me da a Ronaldo. ¿O voy a por mi Macu? Macu, Ronaldo, Ronaldo, Macu, pero aquí estoy yo. Yo tenía que preguntar yo a Ronaldo. ¿Quién lo llamo? Entre Ríos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, que ya mis chicas han llegado a la alegría. De que no son futbolistas famosos. A mí no me hace gracia. Bueno, una cosita. Hemos llegado un poquito pillados de tiempo y no sé si estarán aquí. Hace una semana celebramos el 20 aniversario de la Girigota en Herencia. Y hicimos una clara benéfica donde lo que se recaudó fue para Afanio, esta asociación que vive y lucha contra el cáncer de los más pequeños, de los más chavalines. Habíamos quedado en vernos aquí. No sé si estarán. Afanio, representante de Afanio, por favor. Estáis aquí, manifestados. Bueno. Un aplauso para ellos, por favor. Porque el cañabal y todo el pitorreo también tiene un huequecito para esta gente y los más lo precisan. Nos vamos a dedicar un paso doble a toda esa gente, a toda esa gente que lucha contra el cáncer para los más chiquitinos. Y bueno, es uno de los momentos más importantes. Esperamos que os llegue al corazón y si podéis colaborar, colaborez con ellos. Con todos vosotros, vamos con ese paso doble. Vámonos. Vámonos. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Éras el que se vea. Este cuento que ahora te voy a contar. Un cuento del super, un cuento de un novalier. Que lucha por su libertad. En la guerra que van a librar, les acompaña el ejército de la verdad. Que viste su pata blanca, dispuestos a dar la vida, dispuestos a pelear. Y derrotar a ese gambillado, a ese príncipe del mar. Vivía en casa de cristal, entre cuatro paletes y una cama, pero con gran habilidad. Con la imaginación en la vida, con la imaginación en lo volada. Si algún día aparecían los dolores, con la fuerza de sus corazones y una sonrisa. Que viste su pata blanca. Que viste su pata blanca. Y a dos gigantes, a batallar. Que viste su pata blanca. Y a dos superhéroes. Que por mucho que caigan, levantarán siempre a luchar. Juntos los dos seguiré Juntos vais a ganar Pero aparte es que vamos a disfrutar mucho la química Vamos con otro cumplecito y terminamos Y luego lo que salga Si queréis Vamos con otro cumplecito chicos No se van a ir hasta que no nos compren discos Tenemos por lo menos 3.000 y estáis muchos aquí 3.000 2.500, pues alguien tiene que comprar dos Eso está así, está claro la matemática Nada, eso no falla Vámonos con un cumplecito chicos Yo muero Yo muero Yo muero Con el puente viejo A mi Me tiene enganchada la práctica Aunque tengo que mala es la tira Es como la celana Pero el estilo español Te juro que no exagero Sea hasta mi suegra O para con ella Ya me parece que es un primor Y Dice mi marido Que yo soy Dolores La del Colmao Que soy muy cotilla Porque a todo el pueblo Tengo controlado Y le toca a mi bebé Y le toca a mi bebé Y así de pronto Si yo soy la del Colmao Pues tú vas a hacer su marido el tonto Cuando bajo al mercado El sábado comprar Comida por la calle En el brazo de trigo Mira la mamía que maldita Mira la naranja Le toca a la maría que se agama Esa es una rosa Que nadie se lleve a caño A ver qué vas a decir Lo mío no es criticar No habrá un placer No habrá un placer Lo mío por referir Me gusta Me gusta Mucho ver la tele Si sales Me pones en mi lado Me pongo el teléfono Con mi papadilla Y los más de grandes manos Que me gusta una verdad Pero como esa semana Se fue el campeón Logrando ese día La que sería monumental ¡Col! He dicho eso a fútbol Mi perfecta a loco Eso no es normal No sé de otra cosa Que no sea deportes Estoy a marcar Si en medio de la pena Marca en Madrid Está abusando desde la silla Es como el Ronaldo Y las dos me sigas ¡Sí! Baco, bajo el pincón El sábado el logram Comida por la calle En el brazo de mi cuña Mira la maquilla De mal de esfria Y no da la fame ¡Le da la maquilla! Y la marcurria No es una bomba Esa es Elena Perdón Y ya no va a haber que oírse a decir lo mío no es crítica. No, 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 no. Lo mío por refeír. ¡Vámonos! Aseguro que todavía tiene más, ¿eh? Si era un chiste y me lo sabía, cállate. Venga, vale. Voy a contar un chiste que no he contado nunca y me he recogido. No, queda feo, ¿verdad? Que el mando recogido. Sí. Lo cuento siempre que voy a ir por primera vez a un lugar, a un sitio. La bola china, por si alguien se hace pif, por favor. Si alguien se aburre... ¡Landa buena ella! Tenemos dos opciones. Tenemos... Yo he traído la radio, que la tengo puesta clavadita en Radio María. Si da igual donde lo ponga, la da igual donde esté, pasa a ver Radio María. ¿Tengo Radio María o esto? ¿O no quieres hacer un cohete? Lo mismo. Cuéntalo. Cuéntalo. Es un chaval, es un chaval calvo que hay arriba. Nadie lo va a conocer, porque es como... El caso es que era un pajarillo que iba andando por ahí por el Parque Gasset mismo y... Y de repente iba andando el pajarillo y en eso que... En el álbum más grande y más frondoso que hay allí en mitad del Parque Gasset, vio a la más bella pajarita jamás vida, jamás vista en el mundo mundial. Y este pajarito que se pone enfrente de ese árbol que sabe. Y la pajarita que le dice... Pues el pajarito, como todos los pajaritos hacen, metió su bolita entre las piernas... Y se fue. Y al día siguiente ese pajarito, por ese mismo Parque Gasset, ese mismo árbol frondoso y maravilloso en aquel parque, que no había nada alrededor, que vea esa linda pajarita que dice... Y la pajarita que le dice... Pues el pajarito lo volvió a intentar un día y otro y otro y otro y otro y otro... Hasta que se cansuvo o se cansó, ya no sé lo que le pasó. El caso es que el pajarito se olvidó de aquella pájara, como le suele ocurrir a los pájaros, y en esto que cuando bien no se ha acordado el pájaro de aquella pájara, estaba el pájaro en su árbol, en el otro Parque Gasset que había al lado, y de repente, ¿sabéis quién llegó? Me lo podíais haber dicho y no he vuelto. ¿Chiste? O sea, si sabéis qué va a llegar a... Efectivamente, llegó la pajarita. Y esta pajarita que se pone enfrente del árbol donde estaba ese pajarito, y le dice... Y en esto que el pájaro se lo pensó y le dijo... Soy yo la que se cuida aquí, soy yo la que lleva el país, Díganme bien, dime qué es lo que veis. Yo no veo na, ocupáis lo de seis. ¡Vamos! 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 Por si alguien quiere contar sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy quiero yo contarte, pa' que nadie dame un mal de mí. Le quiero confesar que me pongo muy mala, cada vez que a tu estima, rollo del baño, de un poco que abarico, voy al baño, para aliviarme. Menos mal que para estos casos yo te digo la solución, hay equipo, hay equipo, vamos equipo, hay equipo, hay equipo, vamos equipo. Cuando doy a la consulta, siempre vengo depresiva, ya pasa, cuéntate, vuelvo depresiva, porque dice que con la otra si me pido en la sesión la tengo alta, y ese tío que no sabe que no pierdo porque no me da la gana. ¡Ole, ay! ¿Quién ha hablado? Ya me lo que te digo, eso no quiero ir un tío, que es el mundo que me vea, que es el mundo que me vea, que es el mundo que me va a funcionar, y que es el mundo que se me arreglar. ¡Habla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por la cara la basta y te va a�ear, y te va a cañar, y te va a cañar, Quedamos las amigas para llegar a dar, para llegar a dar, para llegar a dar. Para llegar a dar, y para llegar a dar, y para llegar a dar, porque en ese ruedo hay que llegar. ¡Pare llegar a dar, para llegar a dar, y esta zingura empieza a bajar, En la esquina de semana hay que pasar Y menos mal, menos mal, menos mal, menos mal Que tengo huella para demostrar ¡Bien! ¡A la mierda a la dieta! ¡Otro que ya será! ¡Otro chocolate y toque rico! Ahora se hace bola esto A ver qué encanta Y a ver qué era que ha dado esto ¡Uy! ¡Ay, perdón al ancho! Se me han quedado en los pechos Y por lo que me suda no puedo, no puedo Lo que me suda es así Y esto, bueno ¡Vamos! 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 Este domingo Todas las familias Lo pido para el campo A ver esta manera Y como siempre Nadie quería hacerla Así que hay que le toro A la mesa de la herida Me paro todo en la mesa Y me quemo toda la pieza Cuando veo que hay tranquilado Tengo almas iluminado En la honra de mi puñado Para que viene la honra No hay que estarla Para que viene la honra Y ya está mal Esa luz No la tiene controlada Colorante Me cae en la casa Me rompe Y esta vez es natural Las ardejas Tienen vida en la mano No es el milagro La de tu hermana Y ya está ¡Vamos! 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 Con permiso de ver Me voy a pasar Porque ya es muy tarde Intentar que llenar Y a mi marido Lo he perdido Es que se ha ido Y el que se ha hecho pa' casi nada unido ¡Vamos! 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 disculpad terminar así tan serios y como no puede ser vamos a terminar un poquito más con boxos con una canción dedicada a las chicas dedicada a las chicas de la chigota que nos siguen que es un placer dedicarlas a las chicas que han estado antes desde aquí cantando dedicarlas a la alcaldesa una canción que es la única la única verdad que vamos a cantar en toda la tarde un momento déjate de tanta foto y tendrá que irme acá la quería decir que te déjete de ellos un aplauso una canción con un montón de sentimiento una canción que todas las jovencitas la habrán padecido alguna vez y una canción que yo sé que la alcaldesa hace unos días la estuvieron viendo y sale por ahí con toda la naturalidad del mundo a todas las mujeres de Ciudadana a todas las mujeres de Castilla-La Mancha ¡vamos con ella! Espera, espera, espera Venga, así ya la he echado Venga, así da igual Vámonos ¡Vamos con ella! ¡Vamos! 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 Bambi yo me nace a esa niña que en la noche al lado de un coche se ponen a orinar ponen sus bragas a la altura a las rodillas y se ponen en tu pie ya con cara a felicidad pero hay quien dice que se viene de la vergüenza se está perdiendo el respeto y mi vida hoy yo protecto y quisiera detenerla pues lo que hay la manzana son los fríos y los piranos que no me digan que no es cultura ver a la luna en su culo reflejada que no me digan que no es bonito ver los perritos de chochito por venta que no me digan que no es la rica ver a la rica vigilando a los borrachos que se quieren acercar y tú que mira y tú que mira pues yo soy que ya mirar no soy homosexual y alemán y un calabón de humanidad pues le da mi alegría a lo que nunca ha visto un chocho en su vida que no es la rica Gracias.